Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Anteriormente hemos explicado que hemos construido este panel para comparar cuál es el valor de verdad de ciertos enunciados lógicos. Por ejemplo aquí tenemos el valor 2 quintos y estamos investigando si es igual al valor 4 décimos y nuestro panel, nuestro dashboard, nos dice que es verdadero. Decir que 2 quintos es menor que 4 décimos, esto es falso. Y decir que 2 quintos es mayor que 4 décimos, esto es falso. Y lo que pretendemos es explicar cómo logramos que Excel nos dé estos resultados. Bueno, bueno y una aclaración más. De estas 3 formas de comparar 2 números, solo una de ellas puede ser verdadera. No puede darse el caso de que 2 formas de comparar sean falsas. O es igual, o es menor que, o es mayor que. Solo una de las 3. Por ejemplo acá sabemos que si simplificamos el quebrado 4 décimos, sacando de mitad a 4 tenemos 2, sacando mitad a 10 tenemos 5. Entonces decir 2 quintos y decir 4 décimos estamos hablando del mismo quebrado. Pero supongamos que alteramos algo acá, el numerador, de este segundo quebrado. Y vamos a ver que entonces los valores cambian. Decir que 2 quintos es igual a 3 décimos, esto es falso. Decir que 2 quintos es menor que 3 décimos, eso es falso. Entonces decir que 2 quintos es mayor que 3 décimos, eso es verdadero. Y esta es una simulación, los valores del numerador es independiente de su denominador, el valor del numerador acá es independiente de su denominador, pueden cambiarse. Mientras que en las siguientes casillas simplemente copiamos los valores que están arriba en sus valores correspondientes. Entonces esto es muy sencillo de hacer. Bien y quiero hacer la aclaración de que... Quiero hacer la aclaración de que esta forma que voy a mostrar acá no es la única que tiene Excel para resolver este problema. Excel es un paquete, un programa muy poderoso, trae muchas funciones incorporadas. Y tiene la ventaja de que le permite a la persona trabajar en una rejilla, en una rejilla bidimensional. Y para nosotros que somos seres tridimensionales es mucho más cómodo trabajar con un espacio de trabajo bidimensional, columnas y filas, que con un espacio de más dimensiones. Entonces esto no es la única forma de lograr este resultado que conste, pero es una forma que es educativa y nos va a servir más adelante para demostrar tablas de verdad en Excel. Muy bien, diseccionemos este dashboard. Aquí tenemos un número, abajo otro totalmente independiente, se pueden cambiar igualmente estos dos números. Mientras que esta es una celda fusionada con un signo igual en medio. El número que tenemos acá en esta celda recibe su valor de la celda que está arriba, es decir, son espejos. Igual este recibe su valor de la celda que está arriba, y este igualmente de la celda que está arriba, para que las comparaciones sean al mismo tiempo. Esta es la filosofía del dashboard. Aquí tenemos un signo menor que, en unas dos celdas fusionadas, y aquí un signo mayor que. El gran problema que vamos a explicar ahorita es cómo hace Excel para decidir cuándo esto es falso o verdadero. Y vamos a ver que tenemos arriba una función que se llama sí.error. Y la función sí.error evalúa cuando una situación se cumple, y si esa situación no se cumple, realiza una acción alternativa. Vamos a explicar cómo funciona esto. Vamos a ver acá, por ejemplo, si aquí ponemos 6, y aquí ponemos 20, entonces los valores de verdad se cambian. Esto es verdadero, y los otros dos pasan a ser falsos, como hemos dicho anteriormente. Analicemos ahora cómo se toman estas decisiones y se generan estos resultados en Excel. Bien, y ahora observemos cómo funciona la función sí.error. Al decir que 6 veinteavos es igual a 7 veinteavos, esto es falso. ¿Qué sucede entonces? Cuando nosotros decimos la primera parte, 6 veinteavos es igual a 7 veinteavos, Si esto fuera, si esto se cumpliera, no si fuera verdadero o falso, sino que si esto se cumple, entonces la función sí.error enviaría el valor verdadero. Pero como no se cumple, entonces tendría que realizar o expresar lo que dice la siguiente parte de la función. Pero en este caso, lo que estamos haciendo es invertir el valor de verdad, el valor supuesto de verdad de la función. Y la función no, en este caso, nos va a dar el valor correspondiente. No se cumple, por lo tanto, nos imprime acá el valor falso. Aquí en la segunda instancia de este ejercicio, decir que 6 veinteavos es menor que 7 veinteavos, esto es verdadero. Por lo tanto, la primera parte de la función sí.error, acá el primer argumento, se cumple. Y esta parte es la que envía el resultado verdadero, mientras que la segunda parte no se ejecuta, porque se necesita que la primera parte se cumpla para que la segunda no se envíe. Entonces, si la primera parte de la función sí.error se cumple, se envía un resultado. Y en este caso, el resultado es verdadero, quiere decir que sí se cumple esa primera parte. Y si esta parte no se cumple, entonces no se ejecuta esta parte, sino que se ejecuta la segunda parte de la función sí.error. Luego, en el tercer caso, decir que 6 veinteavos es mayor que 7 veinteavos, esto es a todas luces falso. Quiere decir que la primera parte de la función no se cumple, sea verdadera o sea falsa. Entonces, se ejecuta la segunda parte de la función sí.error, pero ya sea que la primera parte sea verdadera o sea falsa, en la segunda parte de la función sí.error, la función que está anidada ahí, que es la función no, invierte el valor de verdad de lo que se haya evaluado por defecto en la función, que es la primera parte. Entonces, así es como funciona en esta simulación, la función sí.error, acompañada de la función no, como segundo argumento. Bien, y en esta simulación, esta sería la anatomía de la función sí.error incluida para lograr la simulación. La función sí.error tiene dos partes, la que debería cumplirse para enviar un resultado, y si esa parte no se cumple, entonces se ejecuta la segunda parte, es decir, si no se cumple la condición esperada. Y ahí, en esa parte, estamos colocando una función no, que es la que nos ayudará a invertir el valor de verdad de cualquier cosa que se haya tenido que elaborar o expresar en la primera parte de la función. Gracias por vernos y hasta pronto.